Música Música En un rato Música Música Me dejo comer Para que me den Lo que a mí me da más Si quieres también Para mí que me den Lo que me contaban Yo voy a dar Lo que a mí me da más Dime que lo que a mí me da más Dime que lo que a mí me da más Música 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 ¡Y eso! Te dejo con él para que le des lo que a mí me amas Si quieres también, dígame a él, yo te me gustaba Yo voy a partir dejando la luz de los preferidos Y me quedo aquí en un rato más Un día yo me sigo vivo